Hey que onda amigos en esta ocasión vengo con este gameplay nuevo, este gameplay resolvió una duda grande que tenía y de seguro también resolverá una suya, verán en uno de los vídeos pasados se hablaba de imágenes y gameplays filtrados de Halo 4. En ellos se encontraba lo que parecía ser el localizador de blancos, pero lo más sorprendente era que esta poderosa arma estaba en mapas multijugador. Eso no tenía sentido alguno pero ahora con este nuevo gameplay se ha revelado que esta arma no era el localizador de blancos sino la pistola cohetes y pueden observar detalladamente el arma cuando lanzas un tipo de granada se ve como el arma desde otro punto de vista es igual al arma del trailer de Halo 4 además de que su función es parecida lanzas un proyectil y después de lanzar un proyectil tienes que recargar el arma esto igual se puede ver al final del trailer de la E3 del año pasado. Les recuerdo que ya se acerca lo que es la E3 este lunes, finalmente veremos algo nuevo de Halo 4. Hay que empezar a rezar para que nos den detalles y un trailer de la campaña, en lo personal estoy harto de solo ver multijugador y un poco de Spartanauts, yo juego Halo porque me gusta su historia así que es justo que nos den más detalles de ella. Bueno empieza la cuenta atrás, hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias!